No sea parte de su asiento, ya regresamos con Xtreme 3D Para John McClane, el siglo XX no ha terminado El viernes 21 de enero, Bruce Willis será duro de matar En Cinema Hollywood, por The Film Zone, siempre cine El viernes 21 de enero, Bruce Willis será duro de matar Nunca pasan el olvido Véalas todas las tardes, de domes a viernes, en Autograph Solo por The Film Zone, siempre cine En enero las aventuras están en EPEX Guerras intergalácticas Fantásticos gladiadores Mentes computarizadas Viajes en la máquina del tiempo En el mes de enero, todos los martes en la noche, encuentre las aventuras en el mundo mágico De EPEX, por The Film Zone, siempre cine Desde el 10 de enero, descubrimos lo que sus estrellas favoritas deben enfrentar No deje de ver a Craig T. Nelson Ride with the Wind Steven Lang Legacy of Evil Patrick Swayze Rodehouse Kevin Costner No Way Out Y James Woods The Boost Enfréntese a todos ellos en enero, solo aquí por The Film Zone, siempre cine Y ahora regresamos con Xtreme 3D Queen of the Galaxy A continuación, el mejor cine para los desvelados está en Movies in Pijanas El mejor cine para los desvelados está en Movies in Pijanas A continuación, el mejor cine para las funciones El mejor cine para las voces El mejor cine para las voces ¡Gracias! FilmZone encuentra aventuras para toda la familia Aventuras de ciencia ficción Aventuras de carreras Aventuras románticas Aventuras revoltosas Y aventuras divinas Este sábado y domingo hay aventuras para toda la familia en The FilmZone Siempre sí Desde el 10 de enero descubrimos lo que sus estrellas favoritas deben enfrentar No deje de ver a Craig T. Nelson Ride with the Wind Steven Lang Legacy of Evil Patrick Swayze Rodehouse Kevin Costner No Way Out Y James Woods The Boost Enfréntese a todos ellos en enero Solo aquí por The FilmZone Siempre cine ¡Gracias! Caras que nunca pasan al olvido Véalas todas las tardes De domes a viernes En Autograph Solo por Defensa Siempre Cine Es el año 1935 Una época de gángsters muy astutos En busca de la mejor aventura Michael Keaton es Johnny Dangerfield En una comedia sin igual El viernes 28 de enero En Cinema Holiday Por The Film Zone Siempre Cine Para John McClane El siglo XX no ha terminado El viernes 21 de enero Bruce Willis será duro de matar En Cinema Holiday Por The Film Zone Siempre Cine ¿Por el viernes 2? No sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los martes en la noche, encuentre las aventuras en el mundo mágico de FX. Por The Film Zone, siempre sigue. ¡Suscríbete al canal! No deje de ver a Woody Allen el lunes 31 de enero por N2O. Aquí, en The Film Zone, siempre sigue. ¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes en Autograph. Solo por The Film Zone. Siempre Cine. Enero es el mes de grandes directores en Filmmakers. Primero, Robert Mulligan dirige a James Caan, Sally Field y Jed Bridges en la comedia romántica Kiss Me Goodbye. Luego, Wolfram Peterson, galardonado director alemán, dirige a Dennis Quaid en la aventura intergaláctica Enemy Mind. Después, el cineasta Paul Mazursky, dirige a Sonia Braga y Richard Dreyfuss en la fantástica historia Moon Over Parador. Y finalmente, Michael Ritchie, director de Fletch Leaves, dirige a Albert Brooks y Brendan Fraser en la comedia The Scout. En enero, vea las obras de los mejores cineastas en Filmmakers todos los jueves en la noche por The Film Zone. Siempre Cine. ¡Hey! ¡Merry Christmas! Para John McLean, el siglo XX no ha terminado. ¡Ladie snow, let it snow, let it snow! ¡Gracias por ver! El viernes 21 de enero, Bruce Lee será duro de matar. En CinemaJoy, por The Film Show, siempre siempre. Una acción decidida y la revolución es un hecho. Esta ciudad es la Espoleta. La bomba es el país entero. La revolución comienza en Cataluña. La carga para la batería de cañones ya se puede poner. Habrá otra pequeña carga aquí que hará explosión. Ver destruido, Bruce Lee. El dracón, el símbolo de la opresión de los militares y del Estado. El sueño de siglos de todo un pueblo. ¡La puerta afuera! ¡No me casaré por la iglesia! ¡Deje de insistir! No podemos perder el carro de la historia dos pasos adelante y uno atrás. ¡Fuera el rey! ¡Viva la anarquía! Escuchad eso. Soldados, ¿estaríais también en la calle como trabajadores que sois? Y en la calle, ¿pondríais también el pecho contra los fusiles? ¡Fuego! Esto ha sido una nueva estratagema para romper nuestra unidad. ¡Suscríbete al canal! La siguiente película es apta solo para mayores de 18 años.